FAMILIA IMAGEN DE DIOS Buenos días hermanos televidentes del canal 12, nuevamente estamos con ustedes con su programa Familia Imagen de Dios, que se transmite todos los domingos para el bien de todas nuestras familias, de aquellos que buscan una formación y también como enderezar su vida matrimonial y su vida familiar. Estamos frente a una situación que nos preocupa a todos, como es la fidelidad e infidelidad que se da en muchos matrimonios. Pero también se han incrementado los casos de divorciados o de divorcios que se vuelven a casar. Personas católicas que nos ayudan en las parroquias y le agradecemos tanto ese servicio a la iglesia. Pero viven con su conciencia intranquila, cómo está su situación y qué pueden hacer en la iglesia frente a la realidad que viven. Ciertamente cualquier divorcio puede considerarse un fracaso matrimonial. Y las personas que lo han vivido lo llevan hasta la muerte. Nosotros como pastoral familiar nos ocupamos de ello de una manera especial, como misericordia, porque Dios es misericordia y no quiere el sufrimiento de sus hijos. Por una u otra causa, las infidelidades llevan a la separación, al divorcio, al adulterio y muchas otras situaciones que sufren las familias, tanto las víctimas como los victimarios. Y para ello quiero introducir este tema con la exhortación apostólica familiares consorcio, donde San Juan Pablo II le da esta labor a la pastoral familiar. Y dice, entre tantas cosas, en el número 84 de la exhortación, lo siguiente. La experiencia diaria enseña, por desgracia, que quien ha recurrido al divorcio tiene normalmente la intención de pasar a una nueva unión, obviamente sin el rito religioso católico. Pero, tratándose de una plaga como otras, invade cada vez más ampliamente incluso los ambientes católicos, el problema debe afrontarse con atención improrrogable, dice San Juan Pablo II. Pero continúa, los pastores, por amor a la verdad, están obligados a discernir bien las situaciones. En efecto, hay diferencia entre los que sinceramente se han esforzado por salvar el primer matrimonio y han sido abandonados del todo injustamente. Y los que por culpa grave han destruido un matrimonio canónicamente válido. Ciertamente, muchos divorciados se casaron con una buena intención, sea él, sea ella, pero en el transcurso de la vida las cosas cambiaron. Sorprendentemente, para aquel que tiene la recta voluntad, es un trauma que marca su vida. Pero sigue el Papa en este número que les estoy leyendo, 84, dice que manda a la iglesia, se les exhorta a escuchar la palabra de Dios, a frecuentar el sacrificio de la misa. Estar divorciados no significa no asistir a la misa, no pueden perfectamente asistir a la misa. A perseverar en la oración, a incrementar las obras de caridad y las iniciativas de la comunidad en favor de la justicia. Educar a los hijos en la fe cristiana, a cultivar el espíritu y las obras de penitencia, para implorar de este modo, día a día, la gracia de Dios. La reconciliación del sacramento, de la penitencia, que les abriría el camino al sacramento eucarístico, puede darse únicamente a los que, arrepentidos de haber violado el signo de la alianza y de la fidelidad a Cristo, están sinceramente dispuestos a una forma de vida que no contraiga la indissolubilidad del matrimonio. Por ejemplo, hay divorciados que nunca van a volver a unirse, y después de esa prueba, pues prefieren vivir solos, con su familia, sin su pareja, y ellos perfectamente pueden acercarse a la comunión porque están viviendo una vida que no está en adulterio, que está con otra persona. Estoy seguro que ustedes están interesados en este tema porque son más los que están en esta situación irregular que los que están en situación regular. Esto lleva consigo, concretamente, que cuando el hombre y la mujer, por motivos serios, como por ejemplo la educación de los hijos, no pueden cumplir la obligación de la separación, asumen el compromiso de vivir en plena continencia, o sea, de obtenerse de los actos propios de los esposos. Es decir, están divorciados, están separados, pero viven una vida de continencia por el bien de los hijos que tienen ahí en el hogar. Sabemos que humanamente no es una situación tan fácil, porque todo hombre, toda mujer necesita la compañía el uno del otro. Pero, en fin, en la Iglesia Católica nosotros manejamos la fidelidad del matrimonio en sentido pleno, fidelidad en el pensamiento y fidelidad en los actos. Sin embargo, la vida está llena de tentaciones y el diablo a los que más sigue son aquellos que están en regla en la presencia del Señor. Por eso, para ser fieles, para estar en gracia, el Señor nos da los medios para que permanezcamos como Dios nos manda. Y las infidelidades, la otra cara es la moneda, tenemos que identificar o cuidarnos, así como nos cuidamos de la pandemia, de todas aquellas ocasiones que nos pueden llevar, que pueden llevar a un matrimonio a la infidelidad. Hemos invitado este domingo a Magno Rinnelli, que han venido tres veces y disponen de su tiempo y se preparan para este tema. Gracias por su tiempo. Hoy es domingo, Día del Señor, primero de agosto. Y esperamos que este día sea vivido, a propósito, valga el paréntesis, los católicos, vivir la fiesta religiosa en obediencia a la Iglesia, en obediencia a la Iglesia, y también cuidarnos de los lobos rapaces que nos quieren llevar por otros caminos. Magno Rinnelli, quisiéramos oír su experiencia sobre este drama que abunda en la humanidad, no solamente en Nicaragua, sobre estos matrimonios que viven en fidelidad y otros pues que por humanidad caen en la infidelidad. Gracias y estamos aquí oídos a ustedes que nos pueden orientar. Buenos días, verdad. Muy agradecido siempre con la invitación que se nos hace al programa, muy importante para la evangelización de nuestros hogares, sobre todo nicaragüenses, en donde realmente es un tema que está puesto aquí, como decimos, en lenguaje popular nicaragüense, en el tapete o en la vida cotidiana que vivimos los matrimonios, los matrimonios sacramentados. Si bien es cierto, este tema nos pone quizás la piel, como decimos, a piel de gallina o a flor de piel, porque realmente ya en esta exhortación que usted, en esta ilustración que usted hizo sobre la exhortación apostólica de San Juan Pablo II, nos habla acerca de este tema de la fidelidad o la infidelidad que puede en algunos determinados matrimonios surgir. Y es que nosotros, a la luz del Espíritu Santo, tomamos este tema con muy arraigo porque yo pienso que ahí van a ponerse en boga o en tema los valores y los principios que se te han inculcado a mí como varón desde pequeño, ¿verdad? Y a ella como mujer desde pequeña en su hogar, en su familia. Algo muy importante que en el altar del Señor, los novios, cuando somos novios, nos promesamos la fidelidad. ¿Hasta qué? Decimos, hasta que la muerte nos separe. Entonces, en este tema de la fidelidad o la infidelidad, vamos a compartir un poquito sobre lo que nos dice una catequesis que en materia de pastoral familiar vemos como es el amor conyugal y lo define sobre dos puntos, fiel y exclusivo. El amor debe de ser fiel y exclusivo hasta que la muerte nos separe. Así lo conciben los esposos y la esposa el día en que asumen libre y con plena conciencia el empeño del vínculo matrimonial. Fidelidad que a veces puede resultar difícil pero que siempre es posible, noble y meritorio. Nadie puede negarlo. El ejemplo de numerosos esposos a través de los siglos demuestra que la fidelidad no solo es con natural al matrimonio, sino también manantial de felicidad profunda y duradera. Obviamente un esposo fiel en su matrimonio le va a causar a su esposa, a su hijo, a su familia felicidad profunda y total. Igual una esposa fiel a su esposo le va a causar una felicidad porque qué orgulloso tener a una esposa que es fiel tanto en lo pensamiento como en lo personal o en lo corporal que nosotros decimos. La fidelidad es solamente que yo no se las pegue como decimos a mi esposa. No. La fidelidad va más allá del acto personal que pueda tener o el acceso carnal que uno puede tener como hombre con otra persona y la infidelidad para con ella. Caer en ese pecado que me condena, que condena mi alma, que corrompe mi cuerpo, mi mente, mi ser a las llamas del infierno porque estaría en fornicación, en adulterio y también en lo material. ¿Por qué puedo ser infiel en lo material con mi esposa? A ver, yo trabajo, tengo un salario fijo, me dan un bono, lo escondo. ¿Para qué? ¿Por qué lo estoy escondiendo? Si ese incentivo o ese bono lo puedo dedicar para esparcimiento con mi familia, con mi esposa. Bueno, así es, ¿verdad? La fidelidad es la confianza, el respeto, ¿verdad? Que deposita una persona a otra. El deseo de Dios es que todos seamos fieles con nuestros cónyuges. Estar siempre unidos, ¿verdad? Recordando lo que, como dice mi esposo, recordando lo que dijimos un día en el altar, ¿verdad? Que estar siempre en la buena y en las malas. Estar unidos en cuerpo, alma y espíritu, ya que el enemigo está como el león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo vamos a evitar una infidelidad dentro de nuestro matrimonio? Estar siempre constante en la oración, confesándonos y sobre todo comunicándonos como pareja. Bueno, obviamente pienso que ser fiel, lo que se prometió ante el altar es sagrado. La comunidad que estaba presente era testigo de ese compromiso que hice frente a mi cónyuge. Es un compromiso ante Dios. Y obviamente, pues, no somos ni sángeles ni piedras, ya no imaginamos para un ser humano que quiere permanecer fiel por su compromiso que hizo ante Dios y por sus principios cristianos. Estoy seguro que esto nos seguirá motivando para continuar con este tema que es de mucho interés para tantos que pueden estar en esta situación. No se pierdan, sigan con nosotros, con su programa Familia Imagen de Dios. Estamos de regreso con ustedes, con su programa Familia Imagen de Dios. Gracias por su atención. Recuerden que esto se transmite todos los domingos a las nueve de la mañana por el Canal 12. Y antes de continuar con este tema muy importante sobre la fidelidad e infidelidad en los matrimonios, tengo avisos muy importantes para ustedes. Primero, el Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II va a iniciar el próximo 23 de agosto nuevos cursos de una beca gratis, total, donde incluso se le dan materiales. Para personas de ambos sexos, sin distinto de credos políticos, ni religiosos, ni de género, de 18 a 23 años. Los cursos son redes y telecomunicaciones, soldaduría y metalurgia, refrigeración, aire acondicionado, electricidad residencial, belleza general, panadería y repostería. ¿Cuáles son los requisitos? Cédula de identidad, las notas o diploma mínimo de sexto grado de primaria. Si tuvieran tercer año o bachillerato, lo aprovecharía mejor. es del Instituto Quea, el Hospital Enin Fonseca, 200 Parajal Sur. Pueden llamar al 2268 4724 o al teléfono 78 00 2098. Ya están abiertas las matrículas, son limitadas, porque el instructor solo puede tener un determinado número de alumnos. Es de lunes a viernes, de la una a las cinco de la tarde y los cursos duran cuatro meses. En cuatro meses va a tener una herramienta de trabajo. Aprovechen y visítenos Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II, becas gratis para que usted tenga un ingreso a corto plazo. También está circulando el periódico Voz Católica y este mes estamos tratando estas discusiones que hemos oído sobre la misa tradicional, la misa tridentina o la misa posconciliar. Todo eso lo tratamos de explicar en este número de Voz Católica de Nicaragua. Y el otro aviso que tengo para la pastoral familiar, aquellos equipos de las cinco zonas de la arquidiócese que se van a preparar para familias de Nazaret, que es también pastoral familiar en las cinco zonas. Los encuentros serán 8 y 15 de agosto de 8 a 4 a la tarde en la iglesia de Las Colinas, en el salón allí muy grande, donde presta todas las condiciones. Repito, 8 y 15 de agosto. Gracias por continuar con nosotros, Maynor y Nelly. Quisiéramos que usted nos explique sobre esto de que hay gente que creen que la nulidad de un matrimonio invalide el matrimonio y que desgraciadamente se hizo por infidelidad. ¿Puede usted compartirnos esta materia? Así es. Algo muy importante de este tema es verdad, Monseñor, de que el creer que con el tema de la infidelidad o la fidelidad, ¿verdad? caemos en la indisolubilidad. O sea, lo que quiere decir es que el matrimonio es un consorcio para toda la vida que no tiene principio ni fin. Nuestros, los símbolos del matrimonio encontramos el anillo matrimonial que es un círculo en donde no podemos conciliar el principio ni el fin. y ellos se los esconden en los trabajos, ¿verdad? Sí, sí, correcto, y eso nos lleva a que a que creer bueno, cuando se hace una tramitación que obviamente hasta es costosísima para que no crean aquellos matrimonios sangranos que porque la iglesia divorcia, la iglesia no divorcia, la iglesia estudia si ha habido autenticidad de un sacramento o no y se puede tener un resultado de una nulidad matrimonial pero es el estudio de que si el sacramento si hubo ahí un sacramento o no ha habido eso no viene a dilucidar o a determinar de que ah, como fuiste infiel aquí se terminó todo y la iglesia me va a divorciar y yo me voy a volver a casar y todo tranquilo todos sigamos aquí entonces algo muy importante es que debemos de tener claro como lo decía mi esposa en el tema de la fidelidad importantísimo nosotros los cristianos católicos los matrimonios consagrados debemos de recurrir a la eucaristía participar en las misas dominicales los jueves participar en el sacramento de la reconciliación llevar a nuestros hijos a la iglesia por eso es que nosotros tenemos la gran misión de educar a la prole educar a nuestros hijos en la fe llevándolo también en los momentos de la etapa de la vida de los niños a los sacramentos también a la primera comunión a la confirma y hacer uso de los sacramentos de reconciliación la iglesia es como un hospital de enfermos muchos creen ah son un matrimonio solo los matrimonios son santos no nosotros estamos llamados a la santidad y a través de ese llamado podemos este ir cada día mejorando porque no vamos a decir ah somos un matrimonio perfecto en la vida se nos proponen panoramas yo a veces digo a ver la infidelidad es como un cáncer como un comejen cuando en tu casa tenés un comejen un día lo ves por una esquina el otro día y así se te va comiendo la casa igual pasa con la infidelidad la infidelidad la puedes encontrar en el trabajo en los negocios o donde vayas en los mercados en el bus en tu vehículo en todas partes pero me parece importante esto porque todos el sacramento del matrimonio da una gracia da una gracia para permanecer en la fidelidad pero como manos caemos y se ha dado el caso de muchos infieles que han sido perdonados por sus cónyuges es el momento de decirle lo más grande es la humildad el decirle al cónyugo sea él sea ella me pasó esto porque uno también la infidelidad no es solamente irse a una relación sexual también con solo el hecho de pensar de que ya uno ya se siente se siente en conciencia entonces ustedes como cristianos que son son los mejores para decirle al cónyugo que yo te perdono lamentablemente un matrimonio es lo que yo he oído hay muchos siempre habrá conflicto porque es un proceso de madurez pero lo que no perdona es la infidelidad es muerte en vida y ahí termino todo es una herida que Dios nos da la gracia en el sacramento de la eucaristía de la reconciliación para que estos matrimonios estas personas que han caído en una infidelidad encuentren en su pareja la misericordia divina que perdona y que comprende nuestra condición pecadora no sé qué dices tú Nelly de esto si así es como dice este monseñor este a veces la infidelidad las causas algunas causas de la infidelidad es este pleito en la familia a veces hasta el que anda de infiel verdad en el cónyuge se la llega desquitando hasta con los hijos no anda bien en su trabajo tiene problemas verdad entonces lo mejor es siempre estar poner en primer lugar al señor verdad así como dice mi esposo no que la gente diga pues ve son santos no pero Dios que sea siempre el primer lugar en la familia de cada uno muy bien para concluir este programa cuáles son las recomendaciones Magno que tú darías hoy a los televidentes de Canal 12 así es como recomendaciones como miembro de pastoral familiar los matrimonios que quizás no estén en comunidades en sus parroquias que se incluyan en una preferentemente en una comunidad de matrimonio encuentros conyugales semilleros como llámesele como se llame es importante siempre estar acudiendo a la iglesia que la iglesia sea siempre como ese Cristo que ha muerto en la Cruz del Calvario con los brazos abiertos esperándonos para abrazar abrazar a la familia abrazar yo lo decía es un hospital vamos porque nos queremos sanar del cuerpo de la mente del alma y igual recurrir siempre al sacramento de la penitencia de la reconciliación hacer siempre el santo rosario en familia el esposo la esposa mi niño tiene 22 meses él amén cuando estamos haciendo las oraciones amén dice habla todo ese chavalito entonces es eso ir transmitiendo esa vida ese amor de matrimonio de familia bueno pues agradecemos a Nelly Maynor que una vez más nos han acompañado han dejado su tiempo para estar con nosotros acá y que hermoso este mensaje viene como decimos nosotros como anillo al dedo es un oasis de paz para que la esperanza no se pierda en aquellos hogares aquellos matrimonios heridos por la infidelidad que no son pocos son muchos pero para Dios nada es imposible tanto mantenerse en esa gracia del Señor porque cada vez que ustedes sientan que el demonio porque es el demonio que se les presenta para ser infiel a su compromiso ante Dios ponerse en oración y la otra parte que decía también es importantísima esposa o esposo si cualquiera de ustedes han sido infieles y lo han confesado uno al otro no tengan miedo de perdonar y darle la oportunidad porque nadie puede vivir con esas cadenas de rencor con frecuencia se oye perdono cualquier cosa menos esto que me ha sido infiel si trate usted a la persona como un pecador su esposo su esposa antes de serlo son pecadores que si no se peca de esto se peca de otras maneras pero nosotros tenemos que darle la oportunidad de volver a comenzar como decía San Francisco de así comencemos de nuevo que no hemos hecho nada nos vemos Dios mediante el próximo domingo en su programa Familia Imagen de Dios